Saludos y bienvenidos sean todos ustedes en los comentarios hoy, Luis García en la narración, Cristian Martinoli. Señor Martinoli, estoy harto de verlo todos los días y a todas horas, pero bueno, nos pagan por esta chamba, mi hermano, que empiece el partido. Y aquí están los 11 iniciales. ¡Arrancamos el partido! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Cuidado que esta es muy buena! ¡Acá está el arquero! ¡Arrancamos el partido! ¡Vargas! ¡Tenemos 30 minutos de partido en la primera parte! ¡Ya no tienen la bola! ¡La defensiva no tuvo problemas para poder anticiparse esta jugada! ¡No va más! ¡Al descanso ha dicho el árbitro! Extraordinario trabajo defensivo. No han perdido la concentración en ningún momento y han contenido muy bien los ataques del rival. Después de 45 minutos, todo se mantiene sereno. ¡Cero, cero! Seguimos con la parte complementaria del juego. Intenta atacar por el costado. Sigue con el control del esférico. Busca generar espacios. Hay que apoyarse en algún compañero. ¡Quince minutos de partido de la segunda parte! Forzaron saque de banda. ¡Grandiosa pelota! ¡Saca del centro! Están metidos en su propia área. Otro saque de banda en una zona peligrosa. ¡Ese pase ha sido patético! ¡Será saque de arco! ¡Saque de meta! Veamos, señor Martironi, si todavía tienen tiempo para atacar la última posibilidad. ¡Vamos! Cortillo. Van al ataque. ¡Qué buena oportunidad tienen! Se lleva por detrás del último defensa y el asistente levantó la bandera indicando afuera el juego. ¡Vamos! La desliza a través de la defensiva. ¡Ahí está! ¡Final! ¡Terminó el partido! Las defensas de ambos equipos solo merecen elogios por su ocasión. Cuidaron bien sus áreas y nunca pasaron por dificultades. ¡Es momento de despedirnos! ¡Se ha terminado una jornada más de enorme fútbol! A nombre de señor Luis García y Christian Martidoli, gracias por estar con nosotros.